En las que vamos a tratar posteriormente, sí. Y ahora vamos a tratar también sobre los judíos. Aquí tenéis sus emblemas característicos, la bandera de Israel y el candelabro de siete brazos, ¿no? Muy característico. Buscad en vuestras Biblias páginas 163 y 164. Sobre los judíos también había pronósticos. ¿Vosotros normalmente veis en historiadores que hablen mal de su propia nación? ¿Que la pongan a morir? ¿Que hablen pestes de ellas? Eso no es lo normal. Cuando cogéis escritos de historiadores, hablan grandes cualidades de su nación, pero de los otros no tanto. Pero curiosamente, en el caso de los judíos, en los que se dicen que eran profetas, sí que hablan cosas buenas. Pero muchísimas veces, y más en estas profecías en concreto, ponen a los judíos fatal, pero fatal. Y con esto, como decíamos antes, se jugaban el pellejo. Se jugaban su vida por sus propios contemporáneos y de su propio país, de su propio pueblo. Pues, vamos a adentrarnos un poco en esto de los judíos. Deuteronomio, capítulo 28, si lo leéis en vuestras Biblias, vamos a empezar con el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí Dios les advierte, yo os he dado los diez mandamientos, os he dado estatutos para que la nación funcione. Si no lo hacéis, tendréis problemillas. ¿Y qué problemillas son? Vamos a leer un poco más. Versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. O sea, nada bueno, ¿eh? Versículo 37. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y era su pueblo, teóricamente. Versículos del 64 al 67. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Esta profecía fue escrita por Moisés, en el año 1500 a.C. Estamos hablando de una profecía escrita hace 3500 años, sobre su pueblo, los judíos. ¿Y los judíos hicieron caso de guardar los mandamientos de Dios a nivel general? No. ¿Y pasó lo que describía el profeta? ¿Sigue pasando lo que describe el profeta aquí? Si hacemos un poco de historia, nos damos cuenta de que los judíos tuvieron que hacer una diáspora. Salir huyendo de su tierra. Porque eran atacados, eran masacrados. Y en esa diáspora se van por todas partes de Europa, de África del Norte, y con el tiempo van llegando a todas partes del mundo. Y los judíos están extendidos por todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque se quedaron sin su tierra, ¿no? Como no tuvieron ya tierra y fueron exiliados y deportados, se fueron esparciendo por todas partes, como decía el texto. Es curioso, ¿eh? Son el pueblo más extendido del mundo. Y el texto lo decía. Pero, ¿os habéis fijado que también decía que serían motivo de burla, de refranes? ¿Quién no se ha pitorreado en su cultura, en sus refranes sobre los judíos? Incluso por aquí se había oído decir que eres más perro que un judío, que eres más tacaño que un judío. Perro judío, ¿verdad? Es que son cosas que han quedado en el argot. Y pensad que los judíos aquí en Girona estuvieron muchos años y fueron, básicamente, bueno, gente muy preponderante en la ciudad. Es un monumento interior que está respetado, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, fijaros que todo lo que estaba pronosticado se ha cumplido sobre ellos. Pero, ¿no han soportado acaso innumerables persecuciones? Durante toda la historia, si vemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no iban marcados incluso con la estrella que dicen de David? Para distinguirlos. ¿No sufrieron todo lo que le querían a sufrir? Pues sí, lo sufrieron. Eso es innegable. Y todo esto estaba pronosticado que les pasaría a estas desgracias. Por apartarse de los mandamientos de Dios. Por no querer hacer caso. Les vendrían estas desgracias. Cuando ellos estaban llamados a ser un ejemplo para todas las naciones y diciendo lo que Dios quería para todos. Como no hacen caso de eso, les pasan estas cosas. Una terrible consecuencia, ¿verdad? Pero vamos a hablar también de una profecía sobre su segundo templo. ¿Sabéis que los judíos tuvieron dos templos? Tuvieron un tabernáculo que llevaban por el desierto, que era un santuario portátil. Luego, cuando se establecen en su tierra, montan el famoso templo de Salomón, del cual los masones cogen muchas referencias. Y, bueno, ese templo termina mal. Luego, con el paso del tiempo, cuando regresan cautivos de Babilonia, levantan otro templo. El segundo templo. Que esto del cual es una reconstrucción. Porque, ¿está el templo de los judíos actualmente? ¿Eh que no? Esto es una reconstrucción. Y, en esos tiempos de la época de Jesús, hubo un señor llamado Herodes, que para gozar del favor del pueblo, fomenta, ayudando económicamente mucho, para la reconstrucción y quedar un templo realmente impresionante. Muy bonito, pues. Parece ser que fue una auténtica maravilla. Pero resulta que aparece un personaje en la historia llamado Jesús. Que todos habéis oído hablar. Y no se le ocurre otra cosa también, que pronosticar algo contra cosas de su propio pueblo. Y esto lo vais a encontrar en la parte de la Biblia, que se llama el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús aparece en la historia, la página 715. El libro se llama Mateo. Y el capítulo 24, versículos 1 y 2. Fijaros qué dice Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué hicieron esto los discípulos? Pues como era un templo fantástico, los discípulos decían, mira, Señor, qué pedazo de templo más bonito tenemos. Y Jesús los sorprende, diciendo, respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Este pronóstico pasó o no pasó? Jesús aproximadamente murió en el año 30 y algo de nuestra era, de la era cristiana. Pero ¿cuándo se cumplió esta profecía? Porque se cumplió, ¿lo sabéis? Pues precisamente se cumplió en el año 70, 40 años después que Jesús ya había muerto. ¿Y qué pasó? Pues que precisamente los romanos, por una revuelta que hubo, se liaron y tenían órdenes estrictas de no hacerlo, atacar ese templo. Lo destruyeron, lo quemaron. ¿Y qué queda actualmente de este templo? Se dice, mucha gente dice, lo que queda es el muro de las lamentaciones, donde todos habéis visto, supongo por televisión, los judíos que se acercan y van haciendo todo el rato así con la cabeza, sus oraciones. ¿Esto es el templo? ¿Son piedras que quedan del templo? No. Lo que les queda, que es esta pared, era sencillamente un muro de contención de... porque el templo estaba ubicado arriba. Por tanto, esto no forma parte ni de ese templo. Con lo cual, la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra, fue totalmente literal. Absolutamente literal. Y buscad también la página 767. El libro se llama Lucas, capítulo 21 y versículo 24. También Jesús es el que habla aquí. Y fijaros qué dice. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Pasó esto o no pasó? Pues sí. Jerusalén fue atacada, fue masacrada con espadas. ¿Y qué pasó con la gente? Que los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a todas las naciones. Jesús lo pronosticó y se cumplió. Ezequiel había hecho algo parecido. Jesús entra más en detalles incluso hablando de su templo. Ya veíais, ¿no? Luego, la segunda parte de este versículo no tiene ningún desperdicio. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En el pensamiento judío, gentil es todo aquel que no es judío. Por tanto, seamos de donde seamos, cubanos, chilenos, de Madagascar, de la India, de Teruel, de donde queráis, todos somos gentiles para ellos, si no son judíos. ¿Cómo? Somos muy gentiles. O sea, que Jerusalén tenía que ser hollada, dice, hollada, ¿sabéis qué significa, no? Por gente que no era judía. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiere decir esto? Recordad esto, porque esto es profecía. ¿Qué quiere decir esto? Recordad esto, que lo que dice esto... Gracias.